Así es Don Franklin, muy amable, gracias. En efecto, estamos aquí en la terminal de autobuses en San Isidro del General, donde algunos vendedores de loterías se ubican y por supuesto usted puede venir a comprar productos de la Junta de Protección Social, tanto chances como lotería común para los sorteos de los martes, de los viernes y los domingos. Y también ya la Junta de Protección Social anunció que ya salió a la calle lo que es la lotería navideña. El Gordito, así que muchos de estos vendedores ya tienen en sus manos diferentes pedacitos que usted puede venir a adquirir. Bueno, falta todavía prácticamente dos meses para el sorteo más importante de todo el año, pero ya o desde ya usted puede venir y adquirir estas fracciones o los enteros como ustedes gusten. Son 8 mil millones de colones los contemplados para el premio mayor, 1.600 millones de colones por entero. El sorteo del Gordo navideño tendrá 5 emisiones de 100 mil billetes cada una, es decir, 40 fracciones por entero. Se pretende destinar 4.697 millones de colones para las organizaciones sociales, así que es importante para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Este sorteo se está previsto por parte de la Junta para el próximo 15 de diciembre. Eso es lo que se tiene previsto por parte de la Junta para desarrollar este sorteo de navideño. Pero bueno, nosotros nos vinimos acá para conversar con algunos de los vendedores de lotería de la Junta para conocer cómo les ha ido y también, por supuesto, que recordemos que hay venta de chances, hay venta de lotería para los domingos y en este momento hay un acumulado de 2.050 millones de colones, así que una suma bastante cuantiosa. Vamos a escuchar aquí las voces de estos vendedores de lotería. De momento no ha calentado, es poquito lo que hay, porque poquito sacamos, porque como usted ve aquí, navideña 2.000 pesos, la del domingo 2.000 colones, entonces como que no, si vendemos navideña nos queda pegada la del domingo, igual que lo que es chances de martes y viernes. Hay que acomodarse. Es correcto, tiene que tener cuidado en sacar mucha navideña. Y es una cosa que no es muy barato sacar, bueno, la inversión que se hace grande y muy peligrosa tenerla aquí toda también. ¿A partir de más o menos cuándo, don Guillermo, empiezan ya a sacar más venta de lotería de navideña? Creo que la última semana, noviembre, que ya no se vende el chance ni lotería de domingo, queda solo navideña, entonces hay que sacar todo. ¿Y si alguien viene y le encarga, puede hacerlo? ¿Perdón? Si alguien viene y le encarga, digamos, lotería navideña, también puede hacerlo. Mejor encargado no, hubiera que encargar a mí no, porque ya más de una vez le encargan, le encargan y a eso se le queda uno. ¿No es funcional? No es funcional, para mí no, para mí no es funcional. Bueno, y adicionalmente hay mucho dinero en juego también, ¿verdad? Con el acumulado, ¿eso sí ha generado venta? Mira que no calentaba mucho, como los años pasados le quitaban los chances a uno en la mano. Como loca la gente. Y ahora usted ve que yo hoy he vendido dos pedazos de chances nada más. Y ahora como que están, es que la gente yo no sé, yo no las entiendo. Que como hay 23 bolitas ahí, y dicen, ah no, todavía la Junta todavía no lo tira. La Junta no lo va a tirar todavía. Ya ellos creen, la creencia de ellos es que la Junta los tiene ahí pegaditos con algo, para que ellos saben cuándo lo van a tirar. Y no es así. Sí, bueno, ahorita está un poquito lenta, pero digamos, como está comenzando, hay que esperar que caliente, como dicen, ¿verdad? Pero ahorita, ahí va, poquito a poco todavía, como que no ha calentado. Y es que falta, estamos hablando de dos meses. Exactamente, como falta tanto, entonces ahí dale tiempito, ¿verdad? Que caliente y que vaya saliendo, ¿verdad? Como dicen. Y es que el asunto es que también tienen otros sorteos adicionales, ¿verdad? Que también... Ese es el problema, que como tenemos chance y lotería, entonces cuesta más que salga la navideña. Entonces necesitamos primero que salgan los chances y la lotería, para que haya una mejor venta en lo que es la navideña. Bueno, y en este caso particularmente, también es la gente que le gusta comprar navideña, que aproveche para que consiga los números que normalmente buscan. Exactamente, ahora que digamos que está comenzando, que la gente venga y busque su numerito, porque digamos, ahorita hay de todo, entre más tiempito, ¿verdad? Ya va quedando menos números y entonces la gente va a costar más que consiga. Que se rímen ahorita, que hay de todo número. Bueno, y en el caso de los chances y la lotería que se juega entre semana, hay premios bastante jugosos, ¿verdad? El acumulado de más de dos mil millones. Ah, no, eso sí, el acumulado está grandísimo, el acumulado está muy bueno. Entonces sí, la gente viene a buscar los chances. La verdad, como que bien no, sinceramente, bueno, para empezar la gente lo que compra es uno o dos pedacitos. Entonces hay que hacer un picadillo ahí y lo de la otra es que son los números bajos, como siempre, eso es lo que buscan. Entonces ya usted puede ver ahí el montón y todos esos son números altos. Bueno, estamos todavía dos meses, ¿verdad? Pero igual va a pasar, volvemos a ir a traer más y va a pasar lo mismo. Otra vez vendemos los números bajos y se va quedando para el último los altos. La esperanza es que al final de todo se venda siempre todo, pero cuesta mucho. Y es que también ustedes, como decían los otros colegas, tienen chances y tienen lotería para eso. Exactamente, entonces el problema es que la persona viene y compra dos pedacitos de lotería navideña, ya no compra la del domingo o no compra los chances. Entonces nos quedamos ahí con la sopa. Principalmente la lotería del domingo es muy dura. ¿Por el precio? Por el precio, porque vale igual que la navideña. Entonces la gente se pone a pensar, no, voy a llevar de aquella, porque según ellos creen, es que paga más. Ese paga 40 millones el pedacito y esta paga como 35. Entonces el dinero paga más aquella, ellos no toman en cuenta que son 5 emisiones y aquí son solo 12 en la otra. Pero como ellos no entienden eso, no lo saben, se llevan aquella. Bueno, ahí hay más o menos, no es mucho, mucho. Porque la gente ahorita está preguntando y preguntando. Preguntando precios, preguntando cómo están, preguntando que si los números bajos están, preguntando por qué eso. Pero la lotería en sí, todavía hay tamaño poco, sí. No ha costado mucho la venta, no. Bueno, y es que estamos apenas arrancando y faltan bastante tiempo. Pero la gente está como más que nada de lo que quiere el acumulado. Entonces tiene que comprar para lo diario, porque el acumulado no va a llegar a diciembre y sin saber. Pero pues la navideña pregunta por números bajos, pero preguntando. Así como que mucha compra todavía, no. ¿Y el acumulado en el caso específico suyo sí le genera más venta que el acumulado este año? Sí, sí, porque ya aparece cualquier persona con 10 mil pesitos compra dos enteros y se hace 15 mil pesos en la calle. Entonces eso es lo que hace mucha gente. Entonces eso entre más dure, sí, y menos bolitas tenga, entonces el acumulado es el que genera las ventas. ¿A partir de cuándo considera que puede empezar a calentar un poquito más la venta del gordo? Del gordo, a mediados de noviembre. Por ahí a mediados de noviembre. Si el acumulado no sale antes, porque cuando la gente sale acumulado se resiente mucho. ¿Cosas que influyen? Definitivamente, porque si este acumulado pasa a la navideña, en navideña no la juega, no la juega en diciembre. Si caso quedara, quedara para el enero. Pero si llega a jugar, lo más rápido es que en noviembre. Bueno, así que como ustedes escucharon a los vendedores, en este momento todavía no calienta la venta específicamente del gordo navideño. Esperarían que a partir del 15 de noviembre aproximadamente, sí, pero si usted está interesado en adquirir un pedacito, una fracción, puede acercarse por acá en los diferentes puestos que están en la terminal de autobuses o bien en diferentes puntos de la ciudad de San Isidro del General. El sorteo de la Junta de Protección Social del gordo navideño prevista para el 15 de diciembre. Así que todavía tiene tiempo para adquirir un pedacito, muchísimos millones de colones y que también usted puede venir y acercarse y comprar chances y lotería para los diferentes sorteos de estos días porque tenemos un acumulado, les mencionaba, de 2.050 millones de colones. Así que esta es la información que estamos generando desde la terminal de autobuses. Carmen Picado Navarro, les informo.